Como nos explica Valeria León, la denuncia de corrupción que hizo Romero contra una alta funcionaria de Quintana Roo es una pista a seguir. El reportero asesinado Francisco Romero, mejor conocido como el Ñacañaca, tenía un altar en su casa. Vivía sencillamente guiado por la pasión de la información. Esto no era su mundo, esto era por lo que su convicción como comunicador, como en su lado comprometido. Su página de Facebook ocurrió aquí, fue hackeada tras publicar un video denunciando a la presidenta municipal Laura Beristain por actos de corrupción ligados a la construcción del Hotel Cielo y Mar. Posteriormente lo secuestraron y golpearon, lo que llevó a Romero a interponer una demanda contra quien resultara responsable del atentado que sufrió. Y el pasado 29 de abril transmitió un video responsabilizando a Beristain Navarrete sobre lo que llegara a sucederle. Nos hemos golpeado, nos levantado, nos amenazado, nos amenazado ni de muerta todo el equipo. Tras la muerte del reportero, la alcaldesa aseguró que no se ha inmiscuido en la labor de los comunicadores. En solidaridad no existe censura. Nosotros trabajamos con los medios de comunicación y siempre son bienvenidos. La tendencia criminal en Playa del Carmen va al alza desde 2018. El más reciente incidente sucedió en este bar en el que una persona resultó muerta y 11 heridos durante una balacera. La Fiscalía del Estado anunció la detención de una persona involucrada en la balacera en el bar Chapultepec, misma que dijo estar ligada al homicidio del periodista. Uno de ellos, además de haber acertado su participación en este ataque, repitió que también intervino el homicidio en contra del comunicador. El gobernador del Estado calificó como una situación de emergencia la que se vive en el municipio de Solidaridad y anunció la entrada de fuerzas policíacas estatales. Quien violente el marco legal por desacato a esta disposición se hará acreedor a las responsabilidades administrativas, penales y políticas que la ley establece. El secretario de Seguridad Pública de este gobierno, Alberto Capella, está ahora a cargo de la compleja labor de controlar la violencia desatada en este municipio. En una entrevista exclusiva con Univisión, el funcionario estatal aseguró que una guerra entre cárteles se ha desatado. Por un lucrativo mercado de drogas de Playa del Carmen, que se conoce como la joya de la corona. Hay una psicosis generalizada de cierto sector productivo por las extorsiones o cobros de piso, entonces era necesaria una intervención determinante. La muerte del popular comunicador Francisco Romero se convirtió en un estandarte entre los pobladores de este municipio, quienes se han unido para protestar contra el alza de la violencia. Desde Playa del Carmen, Quintana Roo, México, Valeria León, Univisión.